Bueno, empezando con el segundo tutorial, les voy a mostrar como grabar esto. Tuve demasiados problemas, lo grabaré como 4 veces ya, porque cuando me acerco, puedo acercarme bien, pero cuando me alejo, con la lupa, no me deja porque no sé cuánto estar grabando. Tienes que apretar el control, y con la lupa, darle un clic. Bueno, lo que para dar esa curvatura, es el tamaño, pero entrando un clic o doble clic, entrarán a los palométricos, para darle esa curvatura. Así pueden torcerle la lupa como quieran. Y aviamos que no se hace muy bien el programa, pero algo en el cacato. Luego acá tenemos las resoluciones, cuántos polígonos le vamos a poner. Y aviamos, esto está en la revés. Si vas para acá, vas a tener más solizado. Si vas para acá, vas a tener menos solizado. Y en el caso de lo contrario de abajo, es en la revés. Así, más solizado, y ahí, menos solizado. Menos polichos. Vamos a darle. Ok. Digamos, no todos los pal affectos ya tienen. Es que es este el 코�no de las ramas. Bueno, mandando un poquito ahí. Bueno, aquí lo sé qué es. Bok Bok Angel que es el ángulo el ángulo de arraba para donde? para arraba el ángulo chanque no se que es chanque pero el no se lo sabe que es vamos a dejar pularlo para que se vea bueno, luego te digo la pulpa la darle abajo una, 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 una hacia arriba en ese caso vamos a pasar a ver en ese caso vamos a pasar a ver luego tenemos la felicidad la felicidad también tiene de la mano para la venta como la como la cultura tenemos también la relación y acá otra forma de pulgar luego la densidad menos dama dama si aguantan los parámetros porque la distancia entre ellas y hablamos de los labas así que en el día de hoy no me gusta mucho sincera vez no sé que no sé qué bueno vamos a ver a lo que era el otro el otro parámetro para la venta tenemos ustedes la la que también no lidé también no lidé lechangue lechangue vamos a vamos a ahí ahí bueno sinceramente no cambia mucho no cambia nada no cambia nada ahí cambio algo ahí cambio algo si pueden ver ahí si pueden ver ahí si pueden ver ahí este es la mayoría de las ramas uno uno así que las ramas así que las ramas dos bueno 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 tenemos curvas 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 del 1 ahí como pueden ver como pueden ver vamos con el 2 vamos con el 2 vamos con el 2 acá tenemos todos acá tenemos todos acá tenemos todos les dos curvas curvas y también tenemos las ramas del sal bueno bueno vamos a pasar al otro ah también tenemos el tingwing que que voy a poner la ramas del sal tingwing siga lo que sigue sería lo que sigue después de la ramas del sal donde están las hojas los lotes de las hojas y ahí me consigue las hojas 30 tengo que ver entretenimiento en la ciudad la colocó curvas y te hemos dado que tenemos en la y te hemos dado es que los mismos para la mesa está doble clic todos los mismos todos los mismos que en todos los casos y también y también Tienen su densidad del 1, densidad de las ramas 2 y densidad de las ramas 3. Bueno, bueno, vamos a pasar al tlonco. Bueno, en el tlonco, tenemos acá el rosor. Pero, pero, si voy abajo, ven acá, termina acá, pero, pero, luego es como que se agranda. El que no quiere que le suceda esto, da un clic acá, o doble clic, y hacerle los otros parlamentos. Estos parlamentos ayudan a modificar el artwork como vos quieras, digamos. No tenés límites, puedes hacer, puedes hacer, todo, todo. El tlonco, le puede dar el glosor que vos quieras, en estas 6 partes del tlonco. Lo dividen en 6 partes. Y luego tenemos, y luego tenemos resolución, más, 20%, como pueden ver, le dio menos. Le dio menos, así que, así que, me voy a dejar ahí 4, me voy a dejar ahí 4. Bueno, luego tenemos, bueno, luego tenemos, el diálogo que, la parte de abajo. Y, acá tenemos, y acá tenemos, nos da 2. Nos da 2. Como pueden ver, como pueden ver, agrande. Ahí agrande. Te vamos a dejárselos, en esta parte de que, en esta parte puedan ver. Puedan ver, vamos a ponerle sombra, sombra, y, y, vamos a elegir esto, vamos a elegir esto. A ver si, a ver si, consiguen, consiguen. Ver, ver. El modelo de la, el modelo de la, del tlonco, del tlonco, del tlonco, de donde empieza. También tenemos para aspirar, también tenemos para aspirar. Bueno, y como finalizada, en esta parte, en esta parte, tenemos, el grosor de las ramas. Si subimos un poco, si subimos un poco, vamos a ver acá, vamos a ver acá, ven estas ramas, ven estas ramas. Bueno, bueno. Si subimos un poco, vamos a decir, vamos a ver acá, ven estas ramas, ven estas ramas. Bueno, no cambio nada, ven esta ramas. No cambia nada. Bueno, por ahora, bueno, terminamos. Terminamos. Y terminamos. Y, contamos en el tercer tutorial. Nos vemos en el tercer tutorial. Que hablemos. De las hojas. De las hojas. De las hojas. Y, como es portar. Y, como es portar al cienema. Si subimos.